Buenas juventud a mi canal, señor podle. Hoy os voy a presentar el primer capítulo de reseñas a proyectos de biología especulativa, Pandora. Mis vídeos han tratado especialmente de proyectos de biología especulativa creados por mí, algunos con mayor o menor calidad, allá tú, pero a partir de ahora quería hacer algo especial, y era hablar de otros proyectos ajenos a los míos. En esta serie de vídeos que no sé cuánto durará, supongo que cuando me quede así en proyectos, hablaré de diversos proyectos de biología especulativa, sus puntos fuertes y flacos, y finalmente les pondré una calificación basada en MIS criterios. Si a lo que le estoy tirando a mierda durante media hora es tu cosa favorita del mundo, no pasa nada, yo tengo mis criterios y tú tienes los tuyos. Si tienes algo que debatir sin insultar, por favor, abajo tienes la caja de comentarios. Gracias. Quería comenzar con esta serie con Pandora. Este proyecto fue creado por James Cameron cuando, por ahí en los 80, estuvo a la idea de hacer una saga entera de pelis que tratase de ese mundo. El problema radica en que en esa época no había el suficiente conocimiento técnico para hacer el proyecto que él estaba planeando, así que él mismo desarrolló la tecnología necesaria y la primera película salió en el año 2009. Un taquillazo. Para su segunda película, de nuevo, tuvo que esperar una burrada porque tenía ideas aún más ambiciosas para la secuela. Aparte de las pelis están los videojuegos y los cómics, por si a alguien les interesa, pero yo solo me centraré en las películas que es lo único que me he visto. Para crear un planeta con su propia flora y fauna, se requirió del biólogo Ian Garvin, quien también creó la fauna del videojuego Subnautica, por si queréis saber más de él. Pisa que él sea la cabeza del proyecto de biología especulativa, hay más peña. Quería comenzar con este proyecto porque es el más conocido en el mainstream. No he encontrado ningún documento oficial en el que se hable de su biología, por lo que todo lo que oiréis salterá de la serie de vídeos de aquí arriba que está en inglés. Entonces, ahora sí. Pandora es una luna que orbita un gigantesco gaseoso morado, Polifemos, cuyo ciclo orbital es más o menos como el de un día en la Tierra y de nuevo gira sobre su propio eje. A causa de esto tienen macroclipses. Este sistema estelar, de hecho, existe. Se trata de Alpha Centauri, el sistema estelar más próximo a la Tierra, el cual en la vida real es un sistema binario con ambas estrellas rojas y con un potencial único planeta rocoso, pero bueno, tampoco es muy grave. Su atmósfera se basa en nitrógeno, O2, CO2, xenón, amoníaco, metano y HCN. Su atmósfera, por lo tanto, no es compatible con la mayor parte de la flora y fauna de la Tierra. A causa de su menor tamaño, 80% o menor de la Tierra, su gravedad es menor, y por lo tanto la flora y fauna pueden ser mayores en tamaño y altura. Por lo que he podido apreciar en las imágenes de Pandora no hay polos, por lo que se intuye que su temperatura es mayor a la de la Tierra. Tampoco se nos ha descrito jamás un ciclo de estaciones, por lo que podemos intuir que el planeta no tiene inclinación. Esto, junto con el hecho de que la densidad de la atmósfera es 120% más densa que la de la Tierra, propicia una biosfera muy fértil con megafauna, como la de la Tierra el carbonífero, más o menos. En el planeta se ven esparcidos unos monumentales aros de roca, todo que lo hayan hecho los Na'vi, la especie civilizada del planeta. Por otro lado, abunda un material llamado un octanium, el cual es un metal altamente magnético e inexistente en la Tierra. Según el premio Ig Nobel del año 2022, cualquier objeto, incluso ranas, pueden levitar con la superficie fuerza electromagnética. Como este metal es tan susceptible a esta fuerza, esto es factible, a tal nivel de que toneladas de estas pueden levitar en forma de islas flotantes y se cree que ciertas especies de árboles pueden absorber algunas propiedades suyas para poder crecer cientos de metros. Esto lo deduzco a raíz de que en la primera película de Avatar se ve que uno de estos árboles, o varios, crece bajo una mina de este material. De otro modo, no sé cómo se podría justificar este gran crecimiento pese a su baja gravedad. La mayor parte de este planeta está cubierto de agua, aunque tampoco he visto ningún mapa oficial de Pandora gratuito, por lo que no me explayaré en iluminar sus continentes. Como la luz de la estrella es blanca, la vegetación de este lugar es verde, para captar la luz de manera eficiente. Este planeta está gobernado por una clase de animales bastante abundantes, los hexápodos, en los que entran los Taliorang, Pa'li o los Parulucan. En los cielos nos podemos encontrar con otras especies de hexápodos que cambiaron algunas patas suyas porales, como los Ikran, Toruk o Riti, todos pertenecientes al mismo orden, los Xenopterasauria, uno bastante exitoso, los cuales no han permitido que haya demasiada diversidad en la ecología de los cielos de Pandora. El antepasado en común de todos los hexápodos, el hexápoda, tendría sus extremidades divididas en dos, entre los dos pares en delanteros, más avanzadas, y el par trasero, más tirando la parte trasera. Estos tienen como órganos internos canónicos corazones, cerebros y sistemas respiratorios, alejados de sus sistemas digestivos, cosa que sería una ventaja para no ahogarse con la comida. Están las entradas de estos sistemas. Todo esto teniendo en cuenta todos los rasgos que tienen en común todos los hexápodos. Un poco alejados evolutivamente de los hexápodos, tenemos a dos especies. Los Xiaxiuq, cuyos dos pares de patas están unidos por los codos, pudiendo usarlos para manipular objetos y moverse entre los árboles, y los Na'vi, quienes solo tienen cuatro extremidades con los que pueden manipular objetos. Presuntamente, el eslabón entre los Xiaxiuq y los Na'vi debían tener estas dos patas delanteras fusionadas en posición vertical. El orden de los Xiaxiuq mantuvo esto y los Na'vi no. Al mismo tiempo, también os sentaría en una única antena. Como se ven en otras especies de hexápodos. Según Trade Explainer, los Na'vi y los Xiaxiuq son hexápodos, pero yo no estoy de acuerdo. Considero que el hecho de que tengan cuatro extremidades principales les deja en otra clasificación. Estos serían los tetrápodos. Derivantes, sí, pero distintos. Como último apunte, los Na'vi tendrían una capacidad de adaptación física increíble dependiendo de donde vivan. Los humanos también tenemos esta ventaja, pero los Na'vi esto se exagera. Aunque bueno, no se sabe si son una misma especie con dos fenotipos distintos. Dos subespecies de una sola especie, dos especies de un mismo género o dos géneros de un mismo orden, pero bueno. Si no tenemos en cuenta los tetrápodos y los hexápodos, estos se dividen en dos. Los carnivorae y los herbivorae. Unos más esbeltos y flexibles y otros más rígidos y robustos. La vida bajo los males de la luna es más diversa que en tierra o en aire. Esto es debido a que aquí fue donde se originó la vida, tal y como ocurrió en la tierra. Aquí, de nuevo, vemos otros hexápodos que debieron haberse adaptado a la vida marina como los Sila o los Tulcún. Estos últimos son sapientes, teniendo la misma inteligencia que la de un Na'vi o la de un humano. Por otro lado, nos podemos reencontrar con especies de peces que no llegaron a superficie. Entre ellos destacan las clases de exaletados, de quienes hablaremos a posteriori, tetraletados, vialetados y analetados. Cada cual más antiguo y simple que el anterior, siendo los últimos los animales móviles más antiguos. Podría ser que cada uno gobernase un periodo geológico distinto. Con esto en mente, podría ser que hubiera habido cuatro periodos geológicos desde la aparición de la vida, y por lo tanto que hubo cinco periodos anteriores. Estando en el momento de las pericules en el sexto periodo. Para hacernos una idea, actualmente estamos en el cuarto periodo en la Tierra. Aparte de estos animales vertebrados móviles, hay los invertebrados. Entre los que están esta cosa, esta otra y esta otra. Unos que muestran ojos y otros que no. Por lo que estos primeros podrían estar más relacionados con la demás fauna dominante mientras que la otra no, dividiéndose entre los complexuzón y los simplezón. Casi toda la fauna de Pandora tiene bioluminiscencia, capacidad con la cual un ser vivo puede emitir luz mediante químicos en su organismo. Esto no tiene tanto ventajas como desventajas, puede atraer a presas pero también alejarlas al ver que X luz equivale a que es peligro y también atraer a depredadores. No obstante, la flora también cuenta con esto, por lo que tal vez incluso pueda llegar a fungir de camuflaje. Aunque también está la opción de que la fauna de Pandora no tenga la capacidad de verla. Tal vez esté en una longitud de onda que ellos no puedan ver, solo los terrícolas. Lo curioso es que esta bioluminiscencia está más relacionada con el sistema nervioso. En la segunda película vemos que cuando Kiri sufre el ataque epiléptico y cuando controla las anemonas gigantes, estas superficies lumínicas se alteran, por lo que seguramente tenga más que ver con el sistema nervioso. Tal vez serán organismos que solo omitan esta luz alimentada desde esta actividad nerviosa y que cuando esta es alterada, los microorganismos también. No es hasta que Locke queda muerto durante mucho tiempo o estos dejan de brillar, lo que me deja la intriga de cómo se vería un Na'vi bajo los efectos de las drogas. Los árboles de Eewa y estas algas marinas brillan en su totalidad. Esto es debido a que están conectados directamente con Eewa. Eewa es un ser vivo colonial que une a toda la florada de Pandora mediante un sistema de raíces. Este sistema funciona literalmente como un cerebro, por lo que se puede deducir que es un tercer ser vivo sapiente. No obstante, los Eewa floridos, las distintas especies de árboles Eewa y las algas amarillas son quienes tienen una conexión más literal. La fauna de Pandora tiene estas antenas con las que se pueden conectar con esta flora, aunque de momento solo hemos visto a los Na'vi poder hacer esto. Técnicamente también se podría unir distintos animales mediante las antenas, pero solo los Na'vi han descubierto esto mismo. Esta gran red puede pasar información a tal nivel de poder absorber la conciencia de seres sapientes para que entren su entramado, e incluso fertilizar seres vivos, como el caso de la doctora Grace con Kiri, la cual tiene una mayor afinidad con Eewa, pudiendo controlar a cualquier ser vivo tanto si tienen antenas como si no, y tener una conexión especial con ellas. Esta es la razón por la que todos los Na'vi creen en la misma religión, siendo Eewa su deidad superior, y hablan el mismo idioma, porque se nutren de la misma entidad. Aunque eso no garantiza que haya una paz absoluta entre todos los pueblos Na'vi. No es hasta que un ser vivo de Pandora hace la primera conexión con esta vía árbol de Eewa que no se secroniza realmente con el resto de su ecosistema. No hemos visto a ningún otro ser vivo con antena hacer esto, pero puede que lo hagan fuera de cámara. La flora de Pandora parece dividirse en dos, la inmóvil y la móvil. Aquella que tiene una facultad de hacer rápidos movimientos pese a ser una planta que suele absorber energía solar, minerales y agua para alimentarse, no tendría sentido que pudiese moverse tan rápido de no ser por la intervención de Eewa en su rama, seguramente. Lo que tienen en común los Na'vi, Tulkun y Eewa es que al ser seres sapientes la conexión que puedan tener con otros seres vivos será mayor, razón por la cual los Na'vi pueden domesticar otros seres vivos. En una escena de la primera película se ve a un Ator Kina, el único azón que hemos visto fuera del agua, evitar que Naintiri mate a Jake, por lo que la información de Eewa puede verse como comandos al mismo tiempo. Sus designios, no obstante, esto parece solo ser factible para los organismos más simples, porque nada las impide a otras especies intentar matarle. Para saber que Jake Sully debía de ser salvado, tuvo que haber necesitado de alguna manera de verlo. Tal vez estos Ator Kina tengan un sistema de hormonas semejantes en las alumigas con las cuales puedan comunicarse tanto con Eewa como con otros de su especie, justificando esta otra escena. Después de haber explicado todo esto, toca analizar. Puntos positivos de Pandora. El hecho de que haya un eclipse a causa de polifemo es algo bastante original. No es la primera vez que se explora la vida en una luna, pero la primera vez en que esto se le da tanto importancia. Por lo tanto, tenemos el hecho de tener a no uno, ni dos, sino tres seres sapientes distintos en un mismo planeta, dos de ellos no antropomorfos. La originalidad está bastante bien. Además, se justifica un sistema de magia mediante la ciencia, lo cual es bastante original, de nuevo. Por otro lado, se nota que quien lo ha hecho es un grupo de biólogos especializados ya que se nota el conocimiento previo de cómo funciona la evolución, cadenas tróficas y demás. Todos los seres descendientes de un ser hexápodo y características de la biosfera de la luna muestran esto último. Y la presentación, lo cual es lo menos importante, es digna de sus millones de dólares invertidos, con un estudio del CGI impecable, aunque la historia no destaque por su cualidad, aunque esto no le da importancia alguna. No obstante, me temo que hay bastantes contras de Pandora. Este proyecto tiene una falla garrafal que se puede ver en casi todos los proyectos para el mainstream. ¿No habéis notado nada extraño mientras hablaba de la vida de Avatar? A lo de monos, peces, árboles, anémonas, ballenas, de corazones, pulmones o culturas calcadas de las de la Tierra. Se entiende que esto sea para hacer una analogía con el colonialismo, pero de nuevo, aquí se juzgará el trabajo de Vorbild y no tanto la narrativa. Demasiadas especies y parecen demasiado las que hay en la Tierra. Puede haber alguna que otra casualidad, sí, pero es demasiado en este caso. El peor de todos y el más criticado son los nazi, los cuales son básicamente un recolor de los humanos. Sé que lo hicieron aposta en pos de la narrativa de la película, pero en este vídeo, de nuevo, no tomaremos esto en cuenta. Es decir, con este han cogido un pez de río y le han puesto unas aletas más que apenas se ve. A este nivel ni es justificable. Se cuelga demasiado de la evolución convergente y es una pena porque muchos proyectos con gran potencial caen estrepitosamente por esto mismo, algo que veremos en futuros vídeos. Por otro lado, hay algunos problemas en cuanto a la anatomía de los Navi Metcayina, ciertos que tienen algunas adaptaciones marinas. Lo cual, de nuevo, es original, pero el hecho de que las aletas se muevan de manera horizontal en vez de en vertical, como en todas las especies terrestres que se desplazan a mar, es algo que chirría un poco. Por otro lado, si fuese a tener un cambio de color en base a su hábitat, no tiene sentido que sea a más claro, sino que las partes que al nadar estén mirando arriba, sea más oscuro que por abajo, cosa que se repite en los animales de agua poco profundas, el de un tamaño considerable. Una cosa que me sorprende es que nadie se ponga a teorizar sobre los círculos de piedra que se ven siempre cerca de asentamientos Navi. Tengo una teoría de que puede que los Navi pudiesen ser humanos de otra dimensión o del futuro o de lo que sea, y que tal y como los humanos destruyeron su mundo, estos mismos hayan hecho portales para terraformar una luna de otro universo a su antojo, lo cual justificaría esta pequeña carencia, pero hasta que no se confirme esto en futuras películas, no puedo no bajarle ese punto. Finalmente, el tema de la conexión de Ewa con los demás series es algo que se deja demasiado a la interpretación, y que he tenido que rebuscar demasiado para darle sentido, cosa que no debería, debería ser más intuitivo. Teniendo en cuenta esto, considero que la nota que le he de dar a esto por el momento no puede ser mayor a un 4,5. Tal vez me lleve odio por esto, pero creedme que hay proyectos de biología especulativa mucho mejor hechos. De hecho estoy siendo generoso, estos proyectos tienen millones de dólares de confección, y un grupo entero de biólogos de diversas ramas detrás, pero el hecho de que hayan sacrificado el realismo para el mainstream de tal manera, es uno que dentro de los parámetros de mis vídeos no se tendrá en cuenta como una excusa. Recordad que pese a mi mala nota, Avatar es una franquicia bastante disfrutable, espero que cuando la volváis a ver os fijéis en los nuevos detalles que he ido mencionando. Espero que os haya gustado el vídeo, y que no os haya chafado demasiado vuestro amor a esta saga. Arrivederci. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!